En esta ocasión les traigo el top 10 de países con más medallas olímpicas a raíz de la cercanía con las olimpiadas de Tokio 2020, pues se me ocurrió hacer este top 10 de países con más medallas olímpicas. Hay dos países que ya no existen sin embargo tuve la cortesía de meterlos en el listado por la gran cantidad de medallas que tienen, no es que no existan como tal sino que han cambiado su distribución geográfica a raíz de su historia política. Siendo así comenzamos con el primer lugar que como tiene que ser es Estados Unidos de América, esta en el primer lugar, tiene un total de 1118 medallas de oro, 895 medallas de plata, 788 medallas de bronce y un total de 2803 medallas. Es una potencia deportiva Estados Unidos. En segundo lugar tendría que estar la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la antigua URSS, que también es una superpotencia deportiva militar, o sea, es digamos que el segundo país más poderoso del mundo, y esto lo fue si no me equivoco hasta 1990, 1991, porque actualmente, según yo, el segundo país más poderoso del mundo es la República Popular de China. Bueno, la Unión Soviética tiene o tuvo un total de 473 medallas de oro, 376 medallas de plata, 355 medallas de bronce y un total de 1204 medallas. En segundo lugar el conteo normal viene siendo para Reino Unido, que tiene un total de 273 medallas de oro, 299 medallas de plata, 303 medallas de bronce y un total de 875 medallas. En tercer lugar está Francia, que tiene 243 medallas de oro, 272 medallas de plata, 310 medallas de bronce y un total de 825 medallas. En cuarto lugar está Alemania, la Alemania que conocemos actualmente tiene 269 medallas de oro, 270 medallas de plata, 285 medallas de bronce y un total de 824 medallas. En quinto lugar está Italia, que tiene 243 medallas de oro, 212 medallas de plata, 236 medallas de bronce y un total de 691 medallas. En sexto lugar está Suecia con 195 medallas de oro, 210 medallas de plata, 233 medallas de bronce y un total de 638 medallas. En la posición número 7 está la República Popular de China con 236 medallas de oro, 189 medallas de plata, 174 medallas de bronce y un total de 599 medallas. En la posición número 8 está Australia, que tiene 152 medallas de oro, 166 medallas de plata, 191 medallas de bronce y un total de 509. En la posición número 9 tendría que estar Alemania Oriental, sin embargo ya no existe ese país como tal o ha cambiado su distribución geográfica. En su momento hasta 1990 llegó a tener 192 medallas de oro, 165 medallas de plata, 162 medallas de bronce y un total de 519 medallas. En la posición número 9 está Rusia, la actual Rusia, es decir lo que fue la Unión Soviética después de 1991, sin una serie de países estratégicos como Ucrania, Estonia, Letonia, etc. Actualmente Rusia, que tiene poca historia en los Juegos Olímpicos como país, 193 medallas de oro, 161 medallas de plata, 191 medallas de bronce y un total de 545. Finalmente la posición número 10 está Noruega con 174 medallas de oro, 160 medallas de plata, 147 medallas de bronce y un total de 481 medallas. Hay que destacar como Brasil. Para que se den una idea de lo alejados que estamos los latinos de este top 10, puedo decirles que el país que más se le acercaría al top sería Cuba, que está en la posición número 19, posteriormente sigue Brasil en la posición número 39 y ya muy enterrados al fondo, en las posiciones número 50, 60, Argentina, México, la verdad es que en deportes quedamos mucho de ver los latinos lamentablemente y afortunadamente los cubanos son los que sacan la cara por nosotros. Bueno youtubers, hasta aquí voy a dejar el video, recuerden que son el total de medallas, no son las medallas de oro, si no, son el total de medallas y una anotación más es que son las medallas sumando a los Juegos Olímpicos de verano y invierno. ¡Sale chicos pues este es el conteo, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien!